¡Atención, en mi corazón! ¡Sinidad, en mi vida! ¡La lucha de mi vida! ¡Eso es el campeón! ¡Atención, en mi vida! 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 ¡Gracias! 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 Para jugar ante otro grande de América, Nacional de Montevideo, el que cortó la racha de estudiantes en los iglesias. Viene sobre un costado y va a dar la orden para que comience el partido. Mueve estudiantes de La Plata. La van a tocar con Aredes en el círculo central. El número 16, Aredes, junto a Luna, que se fue sobre la punta derecha. Y apeinado. Todo dispuesto. Comienza el partido. Pelota para Aredes. Aredes sale jugando sobre el costado izquierdo para el N. Comisa en campo de Nacional. Comisa atrás otra vez sobre terreno de estudiantes. Alcanza la pelota para la salida del número 17, Balugano. La cambia tocándola con Iribarren otra vez para Balugano. Va sacando la pelota sobre el círculo central. Iribarren, el que devolvió la pelota. El pase de Balugano, buscándose con Bello cerca del área de Nacional. Responde bien en el rechazo Toni Gómez. La pelota es otra vez estudiantes. Aredes jugándola para el N. Comiso. Ataca Comiso para Estudiantes. La deja por la izquierda para Aredes. Se viene el Tucumano. La lleva atada a la zurda. Siempre Aredes. Escapa Atenia. La toca para el N. Comiso. La pone contra el área para Luna. Luna trabado. Le queda para Balugano. Violento, pero muy desviado. El remate del número 17, Balugano. El hombre descárate. Saque de meta para Nacional. Suspensión independiente en las cuatro ruedas. Es el escorte 1,8. Fíjelo. Usted sabe lo que un borde significa. El partido en Montevideo. Juan Sankilevic. Comienza Víctor Hugo. Minuto y medio. 0 a 0. A la hora de asegurar. Piensen Aiz. Aiz. Acompañía Argentina.